La voz de él es bien de un charol para iluminar la fuerza. La voz de él es bien de un charol para iluminar la fuerza. La voz de él es bien de un charol para iluminar la fuerza. Déjalo, déjalo todo y ven de poder ir a Belén para encontrar nuestra estrella. Para encontrar nuestra estrella, déjalo, déjalo todo. La voz de él es bien de un charol para iluminar la fuerza. La voz de él es bien de un charol para iluminar la fuerza. La voz de él es bien de un charol para iluminar la fuerza. La voz de él es bien de un charol para iluminar la fuerza. La voz de él es bien de un charol para iluminar la fuerza. La voz de él es bien de un charol para iluminar la fuerza. La voz de él es bien de un charol para iluminar la fuerza. Gracias. Gracias. Gracias.